¿Mendemos un mensaje? Me gustaría mandar un mensaje. Hermanos y hermanas de todo el mundo, a todos los hermanos guardianes de Gaia, Pachamama, Madre Tierra, desde Jaumeca, hoy culminando un ciclo con el abuelo Roy, Leroy Sol, Quetzal, en nombre de todos nuestros abuelos y abuelas mayas, lo nombramos miembro honorario del Supremo Consejo Maya Multiversal, como eje central de la profecía de la unión del águila, el Quetzal y el Cóndor. Hermanos y hermanas, hombres y mujeres de todo el planeta, estamos juntos para servir a la transformación de la conciencia a través del principio sagrado de la vida, de amor igual amor y de retorno al origen, desde el centro del nuevo gobierno mundial, que es la cocina. Si nosotros hacemos atención al legado ancestral de la sabiduría de nuestros abuelos y podemos empezar a reconfigurarnos a reconfigurarnos desde el alimento, desde el centro, desde el centro mismo del cosmos, aquí donde empieza todo, vamos a ver grandes cambios en esta casa madre tierra y en toda la humanidad. es un honor tener aquí a nuestro hermanito Lux Botan y Luba Tarquetzal, quien ha sido el puente, el enlace, con los abuelos, con los ancestros de diferentes culturas del planeta casa madre tierra, honrando a toda la mujer, a todas las hermanas y a todas las mujeres que han sido guardianas y son las guardianas del nuevo gobierno, de este nuevo gobierno de justicia, de amor, de paz, de salud y de verdad. Todo empieza con el alimento y con... Y con... Y con... ¡Gracias!